Muy buenas, bienvenido a Perfumería Sin Matices. Hoy te traigo un lote de fragancias invernales de tipo low cost destinadas a este mes de diciembre, en el cual solemos tener algunos eventos especiales, con cenas y quedadas, las que queremos ir elegantes y llamativos. Un surtido muy variado, con fragancias cálidas y elegantes, para distintos gustos y situaciones que te harán llamar mucho la atención. Fragancias económicas con equivalencias destacadas para este mes de diciembre. Como siempre, haré una reseña rápida, indicando su olor, parecidos uso y rendimientos, todo de manera clara y resumida. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras ello, comenzamos. La primera fragancia de la lista pertenece a la casa Zara, y es de las nuevas, y es Café Ed Cedré, que nos presenta un aroma floral amaderado, muy llamativo y fácil de llevar, que destaca por su salida algo especiada, con una nota ligera de café, con un corazón de iris muy llamativo, para terminar con un fondo dulce, algo cremoso, muy amaderado y amarado. Fragancia dulce, con toques florales, algo cremosa y amaderada, que nos presenta un aroma unisex, sin edad, muy versátil, llamativo y elegante, que se adapta a cualquier situación y momento, transmitiendo un aroma sexy que gusta bastante. Además, es económica, tiene calidad y un rendimiento óptimo. Fragancia fácil de llevar, que gusta y sorprende. Las siguientes dos fragancias de la lista pertenecen a la casa Sentío, disponibles en perfumerías Primor, y son la Oud Wood y la Black Greenade. Dos fragancias super económicas, que me han sorprendido bastante por su calidad y precio. La primera, la Oud Wood, nos transmite un aroma cítrico amaderado, que sale fresco, algo cítrico, pero que enseguida sale una nota de Oud, que se adueña de la fragancia. Un aroma algo más maduro, de corte clásico, con un Oud potente y sintético, que nos llama mucho la atención, pero que tiene elegancia. Ojo, si no te gusta la fragancia con Oud, a esta ni te acerques. Es una fragancia para personas más adultas, de corte tradicional, con un Oud muy marcado y sintético. Y la segunda, la Black Greenade, que nos transmite un aroma especiado a vainillado, muy llamativo, algo más juvenil y divertido, que nos recordará bastante al aroma de Space Boom de Victor & Roll. Fragancia que sale especiada, con un cuero llamativo y un fondo a vainillado muy elegante. Fragancia masculina, algo juvenil, muy llamativa, idónea para uso diario, con un olor que gusta muchísimo. Está muy bien para su precio. Ambas fragancias tienen un rendimiento de 4 o 5 horas en piel, con una proyección moderada, que se hace notar y no se fijan mal en ropa. Fragancias económicas muy interesantes y que cumplen para su precio. La siguiente fragancia de la lista es la Luomo Sublime, de la nueva colección de Saphir, que nos presenta un olor aromático amaderado, muy llamativo y potente, que destaca por su salida algo cítrica y especiada, con un regaliz negro muy llamativo, con un corazón aromático, con el ambroxan y la lavanda, para terminar con un fondo cálido, algo oscuro, con las maderas, especias y el caramelo. Su aroma al aire nos podrá recordar a Sabas Elixir. No es un clon, pero al aire viene bastante parecido. Es una alternativa low cost, muy ponible y llamativa, que gusta mucho y cumple bastante bien para su precio. Y si quieres un aroma similar, pero mucho más refinado, elegante y fiel al original, te recomiendo Asad de la Casa La Tafa, otra bomba, bastante asequible, mucho más elegante y con un ADN de Sabas Elixir, muy bueno. Fragancia muy interesante que te hará destacar. La siguiente fragancia de la lista es Posidon Chaos, que nos presenta un aroma amaramaderado, muy dulce y llamativo, que destaca por una salida cítrica aromática, con la mandarina y la lavanda, con un corazón más cálido, dulce y ambarado, con el preliné, el abatonga, para terminar con un fondo amadrado, avainilado, muy llamativo. Es una fragancia que destaca, que tiene potencia y gusta. Es un aroma que al aire te podrá recordar mucho a Scandal de Jean Paul Gaultier. Una alternativa low cost bastante interesante, con un aroma dulce, muy unisex, algo juvenil, bastante versátil, que te hará destacar mucho, con un rendimiento y una proyección bastante notable. Fragancia que genera cumplidos y gusta mucho. Y otro aroma en esta línea de Scandal es la nueva DJ Mario de supermercados Mercadona, que está de vuelta, con una ligera reformulación, que le hace un aroma más redondo, algo más ligero en la salida, con un olor muy similar a Scandal. Tiene ese toque más ligero y rebajado, pero que dura, que gusta mucho, con un toquecito dulce que enamora. Es una fragancia muy buena, que tiene calidad y un rendimiento espectacular. Sin duda, una fragancia muy interesante. Las siguientes fragancias de la lista son de Mercadona, y son las Maisul, Saurie o Suar, dos fragancias unisex, muy llamativas. Comenzamos con la Suar For Him, que nos presenta un aroma aromático amarado, muy especiado, potente y llamativo, que sale cítrica, con una alta concentración de especias, con un corazón más floral, de rosa y azafrán, para terminar con un fondo amaderado-ambarado, algo cremoso y cálido, con las maderas y la vainilla. Nos presenta un aroma muy especiado, algo picante, con tonos florales y de cuero, para terminar con un fondo ambarado y dulce, que te podrá recordar algo a fragancias árabes. Es una fragancia potente, que destaca y gusta, con un rendimiento muy notable, yo la veo bastante unisex, algo más madura, muy versátil y elegante, idónea para este otoño e invierno. Es una fragancia muy equilibrada, potente, algo llamativa y notoria, que está muy bien, para uso diario o alguna ocasión semi-formal. Y la segunda, la Suar For Her, muy llamativa y dulce, nos presenta un aroma aromático amarado, muy dulce y cremosa, que sale ligeramente cítrica, con un corazón muy floral y marcado, que da paso a un fondo suave, cremoso, con un tono ambarado almizclado, con notas como la vainilla y el almizcle. Tiene un olor muy bueno, con acordes florales llamativos, con un iris marcado que se funde en una vainilla y almizcle, muy llamativas. Fragancia que gusta y llama mucho la atención, a las chicas les encanta. Además de su buen aroma, tiene un buen rendimiento, la veo algo unisex, sin edad, elegante y divertida, que gusta y destaca. Fragancia sexy, fácil de llevar, que sorprende, muy recomendada. Ambas fragancias son muy versátiles, con un punto elegante y dramativo, idóneas para este invierno. Fragancias muy buenas. La siguiente fragancia de la lista, es una de mis favoritas, y es la Benetton Color Black. Una bomba, que nos presenta un aroma amaramaderado, muy oscuro, especiado y cremoso, que sale suave, con cítricos y especias, como la pimienta, la nuez y la bergamota, que dan paso a un corazón muy amaderado, con un toque de lavanda, para terminar con un fondo cremoso, cálido y amaderado, con su nota estresa, la madera de hud, bien acompañadas por una vainilla sutil y el ámbar. Fragancia con salida fresca y especiada, muy amaderada, con un hud muy llamativo, que queda elegante, y esos toques de vainilla que la hacen destacar. Pruébala, porque merece la pena. Es un aroma masculino, sin edad, muy versátil y elegante, más orientada a la noche, ideal para otoño e invierno. Es una fragancia económica, de calidad y elegancia, que presenta un aroma espectacular, que si te gusta el hud, es una compra obligatoria. Fragancia muy buena, te la recomiendo, échala un ojo, no pases sin probarla. La siguiente fragancia de la lista, es muy económica, es de la casa Gilka, y es la Doming, que nos presenta un aroma aromático amaderado, que sale cítrico, herbal, algo especiada, con notas como la bergamota, la lavanda y el cardamomo, que dan paso a un corazón muy floral, con un iris muy destacado, y un hibisco de acompañamiento, que dan paso a un fondo amaderado almizclado, con acordes de vainilla. Es una fragancia muy elegante, con un iris destacado, que se funde muy bien en las maderas y el almizcle, que por su olor, te podrás recordar mucho al aroma de Dior Homme, Dior Homme Intense. Es una versión más tosca, que se nota algo sintética, pero que al aire se parece mucho, y cumple muy bien. Además de este buen aroma, presenta un rendimiento notable, con un buen agarre en ropa, es una fragancia bastante unisex, sin edad, elegante y llamativa, para cualquier ocasión especial, idónea para otoño e invierno. Fragancia para ir elegante, serio y formal. Muy top, por 6 euros, fragancia, que te recomiendo, bastante interesante. Y ya para terminar, te traigo una equivalencia, de la casa Perfumare, que es la número 196, que nos presenta, un aroma ámbar especiado, muy llamativo y elegante, que sale con notas, de una hoja de tabaco, muy especiada, que da paso a un corazón, algo cremoso, cálido y dulce, con las notas de vainilla, cacao y tabaco, para terminar, con un fondo especiado, amaderado, muy elegante. Por sus notas, ya sabrás que equivale, a tobaco banil, de Tom Ford, y si, tiene un parecido, bastante bueno, no es un clon exacto, pero al aire, prácticamente, no se distinguen. Es una fragancia, muy sexy, seductora y llamativa, que tiene, un buen rendimiento, y una proyección notable, que la veo, bastante unisex, sin edad, algo nocturna, y elegante, indicada sobre todo, para otoño e invierno. Es una fragancia, con carácter dulce y llamativa, que genera cumplidos, y que queda elegante, en cualquier evento. Fragancia muy top, sexy, y seductora, muy interesante. Como veis, es una selección, muy personal y variada, con olores conocidos, llamativos y elegantes, que te harán quedar fenomenal. Si tú tienes alguno de este estilo, déjalo en los comentarios, y ya te adelanto, que en otro vídeo, haré un especial, de fragancias potentes y sexy, para salir de fiesta, en estas navidades. Así que, si conoces alguna arma, de seducción, para esta fiesta, déjalo en los comentarios. Y con esta última, terminamos la reseña. Como siempre, me puedes dejar, tus experiencias e impresiones, en los comentarios. Darme un like, si te gusta mi contenido, y suscríbete al canal, para darle apoyo. A continuación, os dejaré dos vídeos, que serán de vuestro interés. Daros las gracias, un placer, y nos vemos, en el próximo vídeo. Hasta la próxima.